Cuando se trata de crear contenidos con inteligencia artificial, la voz es uno de los factores más importantes. Muchas veces las personas van en su teléfono celular o en su teléfono móvil y se colocan los audífonos y prefieren escuchar el video antes que verlo. Por eso la voz debe ser un factor fundamental. Dentro de esas voces encontramos que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo con el tema del voice over o de la voz en off para nuestros videos. En el día de hoy vamos con un video super importante y muy interesante en el cual vamos a ver las 5 voces más importantes de Eleven Labs y los usos de acuerdo al nicho. Entonces pues sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, la primera voz que les voy a mostrar es la voz de Adam y esta voz es utilizada normalmente en temas de estoicismo y mensajes motivacionales. Entonces lo único que tienes que hacer es irte acá donde dice voces y luego escoges Adam que es de los primeros. Vas a speech, colocas el texto que quieres que Adam haga, le das clic en generar el texto y más o menos este es el resultado de este texto que tenemos aquí. En la vida enfrentamos desafíos inevitables que pueden desestabilizarnos. Un consejo estoico es recordar que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Practica la aceptación de las circunstancias, manteniendo la calma en medio de la tormenta. Al adoptar esta perspectiva, transformamos la adversidad en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Recuerda, la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de elegir nuestra actitud frente a cualquier situación. Esa sería una voz para un canal estoico, como les digo, es la voz de Adam. Bueno, y si lo que es tu tema o tu nicho es un tema de terror o historias de miedo, pues puedes utilizar la voz de Callum. Se llama Callum, lo buscas aquí en voces, lo encuentras aquí en Callum. Vamos a buscarlo aquí, a ver, acá está Callum y pues simplemente copias el texto, le das a generar el speech y aquí este sería el resultado con este corto texto. En la oscuridad de la vieja casa, un susurro helado recorrió la habitación. Al girar, vio su reflejo en el espejo, sonriendo mientras él temblaba. No era solo su sombra lo que lo acechaba, era algo mucho más siniestro. Si es para historias como de terror, de misterio y es una chica a la que quieres que hable, pues utiliza la voz de Nicole, que es una buena voz para este tema. Vamos a escucharla, como se escucha el mismo texto que teníamos antes, pero ahora con una voz femenina. En la oscuridad de la vieja casa, un susurro helado recorrió la habitación. Al girar, vio su reflejo en el espejo, sonriendo mientras él temblaba. No era solo su sombra lo que lo acechaba, era algo mucho más siniestro. A mí me encanta esa voz, me parece súper chévere. Si lo tuyo es un canal, por ejemplo, de astrología, astronomía, donde expliques cosas, o quizá algo de niños, pues puede servirte la voz de Isabela. Isabela. Vamos a escucharla. La tristeza es una emoción que sentimos cuando algo nos sale como esperamos, o cuando extrañamos a alguien. Es normal sentirse así a veces, y está bien llorar o hablar con alguien sobre lo que sentimos. La tristeza también nos ayuda a apreciar los momentos felices, y a conectarnos más con nuestros amigos y familiares. Recuerda, después de la tristeza, siempre llega la alegría. Ahí tienes esa voz que me parece también muy, muy interesante. Y para todas estas personas que tienen algún tipo de canal de oraciones o de frases como con oraciones y este tema así bien interesante, y que lo hacen también con inteligencia artificial, pues la mejor voz que yo he encontrado para hacer oraciones es esta, la de George. Vamos a escucharlo, a ver cómo se escucha. Dios, gracias por tu amor incondicional y por guiarme en cada paso de mi vida. Dame sabiduría para enfrentar los desafíos y fortaleza para seguir adelante. Que siempre pueda reflejar tu luz en el mundo y encontrar paz en tu presencia. Amén. Dios. Esa es una voz bien, bien interesante también para este tema. Y bueno, y ahí puedes buscar en las diferentes voces, diferentes tipos de acentos, diferentes cosas bien interesantes para tus videos. Algo que puedes tener en cuenta también es colocar algún tipo de efecto a la voz. También muy, muy importante el tema de la música que le coloques de fondo. Los efectos que le vas a colocar. Y si quieres que te regale unos efectos de sonido, más de 100 efectos de sonido que tengo de este tipo. Pues lo único que tienes que hacer es ir a nuestro canal de Telegram. Ya tenemos varios recursos totalmente gratis que te pueden interesar. Y que pueden ser de mucha utilidad para lo que tú estás necesitando. Entonces ya sabes, básicamente es encontrar un buen nicho, hacer el texto o el libreto. Lo puedes hacer con alguna inteligencia artificial. Por ejemplo Gemini o por ejemplo el chat GPT. Utilizar Eleven Labs o alguna otra inteligencia artificial que te convierta ese texto en voz. Como lo vimos el día de hoy. Buscar un muy buen nicho, ya les dije. Y pues obviamente reemplazar o ir utilizando videos de stock o imágenes de inteligencia artificial. Y colocar efectos como este que les voy a mostrar en estos momentos también dentro de sus videos. Entonces este es un ejemplo de un efecto que puedes colocar en tus videos y queda muy, muy bien. Entonces pues nada muchachos. Esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Recuerda vamos a empezar otra vez a entregarles contenido dentro de nuestro canal. No olvides pues suscríbete a nuestro canal. Es muy importante que te suscribas. Porque de esta manera estamos en constante contacto los dos. Y puedo entregarte mucho contenido. Hay muchos videos en este canal que te pueden servir para iniciar un canal de YouTube desde ceros. Para iniciar un canal de YouTube rentable. Te cuento que tenemos también unas asesorías. Y simplemente agrégame, agrégate al Telegram. Y allí te voy a informar de que se tratan las asesorías. También estamos creando un curso totalmente gratis al cual te vas a poder suscribir. Y vas a tener acceso pues de inmediato. Entonces esté muy atento de todo esto. Porque la información que tengo para ustedes es muy importante. Volvemos con una nueva temporada. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete, comenta, da like y activa la campanita de notificaciones. También si quieres puedes compartir este video con esa persona que creas que le puede llegar a interesar. La información que estamos compartiendo en este canal. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao. ¡Suscríbete!